y cómo están creativos otra vez otro vídeo hola ok esto se ve muy freaky pero hoy les voy a enseñar a pasar de esto a esto de acá a esto de acá hoy voy a mostrarles todo el proceso creativo y el proceso de diseño de cómo pasar y hacer tu propio ping empecemos el paso va a ser la idea de dónde nace la idea que quieres ser de pin porque quieres hacerlo etcétera yo he decidido hacer básicamente un pin del diablo huma es una pieza representativa del ecuador una vez que tengamos definida la idea que es lo que queremos hacerlo en fin procedemos a hacer después de hacer varios bocetos llegué a este boceto final y pues bueno voy a proceder al tema de vectorizar que es pasar el un pasar un pasar un sketch algo digital y un poco más para editar colores y tener un poco más de precisión en el diseño una vez que tengamos listo nuestro boceto vamos a proceder a vectorizarlo en ilustrador así que nada vamos a abrir un archivo nuevo con A4 estaría bastante bien la verdad una vez que tengo tenemos nuestra foto de fondo vamos a bajar la opacidad para poderla redibujar vamos a proceder a hacer trazos bastantes geométricos vamos a hacer esto en cámara rápida para ver cómo nos va quedando ok una vez acabada la vectorización de nuestro boceto y este es el producto final miren esto de acá ustedes que creen estaba buena la vectorizada no estaba buena la vectorizada la verdad una recomendación que doy cuando ustedes quieran diseñar o hacer un pin es el tema de evitar los detalles porque porque un pin va a tener este tamaño va a tener un tamaño de aproximadamente o mínimo dos centímetros más grande tal vez de dos tres hasta cuatro centímetros pero más grande que eso no va a ser un pin se va a considerar totalmente otra cosa ya sea una escarapela etcétera pero va a perder la esencia de un pin ya que un pin es pequeño es un broche pequeño que acompaña a nuestra vestimenta cuando tú estés diseñando tu pin trata de evitar máximo los detalles porque va a ser muy difícil la producción mientras más detalles tenga más compleja va a ser la producción y más costosa va a ser la producción también al momento que tú estás diseñando tu pin ten en cuenta el tema de los colores mientras más colores utilices en tu diseño más costo va a tener el mismo en este caso el diablo huma tiene varios colores trate de minimizar la cantidad de colores por eso es que ven colores repetidos y tratar de no perder igual esencia de lo que es el diablo huma otra cosa en considerar para el tema de producción es el tema de la cantidad a ver primero es el detalle mientras menos menos es más menos detalles va a ser mejor el tema de los colores tener en cuenta mientras más colores tengas más costoso va a ser ya que el tema de los colores se hace manualmente al producir otra cosa en tomar en cuenta es el tema del tamaño el tamaño del pin este caso yo he decidido hacer el tamaño máximo de 2 de 2,8 centímetros por 3 centímetros una cosa pequeña y ya más pequeña se va a perder los detalles y más grande ya no va a ser un pin ok así que nada así nos quedó después de nuestro boceto que era este de acá y ahora tenemos esto de acá ahora que procedemos que hacemos con esto de acá ahora esto de aquí hay que prepararlo para enviarlo a producción así que cómo mandamos este archivo a producción yo ya me he adelantado y pues básicamente hay que llenar este este pequeños cuadros que es más especificando los colores que se van a utilizar en el pin la parte que va a ser cortada por dónde va a ser cortada y de qué tamaño como aquí podemos ver aquí están los colores que se van a utilizar en este pin aquí se va aquí se ve la parte de corte que va que tiene este pin ya que si es que en este caso no hubiésemos puesto una x acá indicando que esto es corte bueno en producción van a decir que esto de acá es va a ser parte del pin y no a esto es una parte hueca del pin igual vemos acá también he decidido poner el tema del del tamaño del pin y aquí es una cosa muy curiosa y es que este pin va a utilizar dos broches en la parte de atrás porque dos broches si utilizo sólo un broche en el tema del diseño el broche va va tiende a girarse tiende a a moverse tiende a caerse igual ya que sólo es sostenido por un broche pero si es que tú utilizas dos broches en este caso en específico depende mucho del diseño que manejes pero en este caso específico decidí utilizar dos broches para que se quede fijo el diseño en donde lo uses ya sea en tu chaqueta en tu mochila etcétera una vez que tenemos listo nuestro archivo simplemente nos toca ya enviar por media producción y pues bueno a pedir que produzcan esto de acá la producción que yo estoy manejando es con una empresa ecuatoriana que se llama happy studio y nada mandé a producir 100 pines de estos envié esto más o menos tarda entre 20 a 25 días de producción ya que es una parte hecho por máquinas y otra parte hecho a mano bueno ahora nos toca esperar y una vez que esperen les mostraré cuál fue el resultado ok y este es el resultado final de nuestro pin miren esto y eso como pueden ver los detalles del pin están muy bien hechos se puede apreciar ya los colores que le habíamos puesto acá pueden ver que tiene dos broches como lo habíamos especificado en nuestra en nuestro archivo y nada miren qué tal les parece eso sería todo espero que les haya gustado el resultado de este proceso de este pin cómo haber hecho el diseño de este pin y cómo llevarlo ya a la realidad hay 100 de estos los puedes conseguir te dejaré la página descripción del vídeo y nada déjame saber en los comentarios si tienes alguna pregunta alguna duda y nada nos vemos en el próximo vídeo bye que les dios